El Reventón aquí está, pato a la gente porque es un programa de verdad, que te diviertas, Reventón. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Te invitamos un día en la cabina. Siempre nos reunimos en la recepción y subimos todos juntos mientras que Tarín está buscando el café. Al llegar nos encontramos con Juan Diego que está terminando su programa y a la vez recoge mientras nosotros nos preparamos para el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram como ep3reventón y suscribirse al YouTube como El Reventón de la Mañana. Aquí vemos llegar a la mismísima Tarín García con el café, la gran energía de la mañana para nosotros. Y luego de repartir el café, ella se prepara para el programa, saca su computadora, se pone su abrigo porque eso sí, sufre de frío. Y yo aquí con mi cafecito, ¡ay qué rico! Y ahora sí arrancó el gran programa. Durante el programa interactuamos con ustedes los oyentes sobre diversos temas, recibimos llamadas, chat en nuestras redes sociales. Y aquí vemos a nuestro gran amigo Juan, a nuestro nuevo compañero poniendo videos para entretenerlos, además de bromas telefónicas, audios, promos de evento y más, y las últimas noticias. Y a continuación les voy a presentar esta hermosa vista que tenemos desde la cabina. ¡Miren! Ahí está nuestro compañero John de redes sociales. ¡Saludos! Y ahí viene quien nos visitó también, el papazote de la radio, Sadat. ¡Ey! Pero con un saludo bastante peculiar y cariñoso, pero eso sí, ¡a su manera! ¡Ey! Pero vieron la cara de Liné. No sé qué pasó con mi cara, Juanda, pero ya estamos finalizando el programa. Les muestro un poco lo que consume nuestro gran espacio de trabajo. Todo, todo, todo. Miren, aquí vemos a Tarín, vemos a Juanda bien distraído. ¿Qué te pasa, amigo? Vemos a Sadat comentando. Vemos al jefecito. ¡Ay, patroncito! ¡Dios mío! Miren, les muestro todos los equipos que tiene la cabina. Y miren esto, aquí están las promos, las cuñas, las menciones. Todo, todo, todo que tiene que manejar el boss. Miren, ¡guau! Y bueno, aquí Juanda también quiso agarrar controles en la cámara y me grabó bailando. Yo que soy dos pies izquierdos. Y adivinen, se acabó el programa. Nos fuimos a nuestra oficina y salió la misma, y mayo al mar y nuestra gran amiga, compañera, un amor de persona. No sabía lo que estaba pasando, obvio. Y nos despedimos con la cara del boss. ¡Bye!